Esta es una RTX 4080 El día de hoy estaremos chequeando una gráfica muy interesante Esta es básicamente casi la más vendida de la serie 4000, aparte de la 4070 Es la RTX 4080 Y esta tarjeta tiene dice lleva de GDL 6X Y cuenta con lo más importante de la serie 4000 que es el DLSS 3.5 El primer juego que tenemos es Hogwarts Legacy Con resolución nativa 2K Y tiene Ray Tracing encendido Vemos que los FPS se mantienen entre 50 Si en un momento de la pelea bajaron a 48 FPS Y la utilización del VRAM se mantiene en 10 GB Lo que si utiliza mucho RAM el equipo Luego la siguiente prueba que le hicimos fue ya en el aire En esta prueba vemos que las texturas se cargan muy rápido Lo que si al final verán que hay un flickering en el lado del lago Que no se porque se dio eso Me imagino que debe ser algo de los drivers Pero si Aquí las FPS se mantienen entre 60 50, 64 Lo que es una representación de un rendimiento bastante estable Y cuando prendemos el DLSS 3.5 Aquí si vemos un rendimiento muy superior Llega a alcanzar hasta los 150 FPS Pero se mantiene por lo general entre 100, 150, 140, etc. Vemos que la utilización del VRAM obviamente baja por el DLSS Que es una super resolución Y el RAM normal se mantiene igual Bastante alto Ahora este que si es un juego que consume bastante RAM En cuanto a Control Que fue otro juego que probamos Primero lo probamos nativo Nativo con Ray Tracing al máximo Y vimos los FPS más o menos oscilando Entre 90 hasta 115 FPS No subieron mucho Si me di cuenta Una cosa importante Es que la latencia Aunque los FPS no fueron tan altos Se mantenía entre 8 y 11 MS Luego cuando le quitamos el Ray Tracing Ahí subió a 145 FPS Y vemos que realmente Sin Ray Tracing esta tarjeta Es el final Pero ya eso vamos a ponerlo como Como que AMD le puede ganar en ese sentido Mira ahí tuvimos un bajón Bastante notable a 73 FPS Pero los FPS se mantienen en 100 y pico Ahora en donde esa tarjeta es fuertísima Es con DLSS 3.5 Cuando lo encendimos 240 FPS estable Quizá bajaba 235, 237 Pero por lo general se mantenía 240 estable Algo que es casi imposible Con Ray Tracing en ningún título Y menos en 2K Eso fue impresionante En cuanto a Fortnite La primera prueba de Fortnite Fue nativo 2K Con Ray Tracing al máximo Y se mantuvo entre 60 y 80 FPS La latencia era un poco más alto Obviamente El VRAM 7 GB Y el RAM normalmente 20 GB Cuanto a la utilización Porque no hay ningún cuello de botella El procesador que está utilizando en este caso Es un 7700 X Y luego de esta prueba Ahí si le colocamos Le colocamos el DLSS Y bueno los FPS se incrementaron El DLSS 3.5 Es una locura Realmente es una locura No hay nada igual que él O sea Imagínate Venir de 80 FPS A 160 FPS El doble Con la misma resolución Con Ray Tracing al máximo En 2K Mira en este caso 200 FPS O 220 FPS Y bueno las estadísticas Se mantienen igual Pero los FPS se duplicaron En el caso Este juego No tiene DLSS 3.5 Es Watch Dogs 2 Pero todo está al máximo Y le subimos el Pincel Density Al máximo Y el FOV también Feel of View Que es para que la pantalla Se vea un poquito más amplia Y los FPS se mantienen De 150 Nosotros hicimos una prueba Anteriormente con la 6700 XT En este título Y no pasaba de 55 FPS O sea Se quedaban entre 55 5860 como máximo Con los mismos settings Esta gráfica triplica Triplica El rendimiento De la 6700 XT Que es totalmente Una locura En el siguiente juego Star Wars Battlefront 2 En este juego Tampoco hay DLSS 3.5 Se pudiera considerar Que es un juego Que requiere mucha fuerza bruta Lo probamos también Con la 3080 La 6900 XT Y en el caso De la 4080 Que tenemos aquí Es mucho más rápido Que las otras Si algo Que me encontré Raro Era la utilización Del VRAM O sea Y 6GB no es suficiente Ya O sea Mira En este caso 15GB de VRAM Y bueno Yo creo que Aquí hay un balón Porque está consumiendo Más de los VRAM Que tiene la tarjeta Por eso quizá No podemos Tener más FPS De lo que Yo quisiera que tuviera O que si tú Vas a pagar También En una tarjeta Tú esperas Que tenga Mejor rendimiento Pero mira Ahí está utilizando Los 16GB de VRAM Esto es una locura O sea Y esto es un juego Viejo No es un juego Nuevo Si mantienes De 120-130 Pero creo que En este caso Tenemos una limitación De VRAM Gracias por ver este video Suscribirte para más Dale a la campanita Si te interesan Los videos De benchmarks De tarjetas de video Y otros tipos De reviews Que vamos a hacer también En el próximo video Vamos a decir Hacemos Una competencia Con La 40-70TiZoo Hasta la próxima